Dicen que es una movilización pacífica y llamado de atención frente a una demanda de años. Por 40 minutos interrumpieron el tránsito por el puente en el sector El Atravieso de una veintena de pobladores y dirigentes de los loteos irregulares de Labranza, con el fin de llamar la atención de las autoridades encargadas de mejorar los accesos y puentes del sector, los cuales se han deteriorado debido a la incipiente demanda por terrenos y construcción de poblaciones Serviu, utilizando todos el mismo acceso. Le pedimos que hoy día se junten los organismos públicos y que nos den una solución para que los vecinos nos sigan sufriendo. Las casas se han deteriorado tremendamente por el tema del tránsito vehicular. Y nosotros no pedimos que entre la locomoción colectiva, porque 25 años que están estas villas acá y jamás nosotros salíamos a tomar la locomoción afuera. Pero donde hay más villas atrás que sí necesitan el tema de la locomoción colectiva, efectivamente hay mucho más tráfico acá. En total son más de 200 las familias de los loteos irregulares, que se sienten perjudicadas, señalan, por la demora en una solución que les ha ocasionado diversos problemas de salud. Con la sencilla razón de que todos estos años hemos estado aspirando, como usted bien dice, el polvo este, nos ha generado enfermedades, pero como el carné bien lo dice, de crónico, ¿no es cierto? Y de eso tenemos que ya vivir hasta cuando nuestro Dios nos quiera tener esta tierra, porque para esto ya no hay solución. Entonces estamos cansados, como les dije, han venido muchas autoridades a ofrecerlos la pomada y nadie ha respondido como realmente debieran responder. Nos llenamos de tierra, hay muchos hoyos. Aquí tenemos villas del Servio, que el Estado vino a dejar y no les dejó caminos, están usando nuestros caminos. Y hoy día los entregamos al Estado y el Estado nos ha hecho cargo. El polvo es terrible. Y yo tengo un hijo que es asmático, porque debido al mismo polvo que aspiramos todos los días, yo mismo ando, pero súper mal, y me gustaría que las autoridades se acordaran de nosotros, que también nosotros somos chilenos, votamos y necesitamos que se acuerden, porque las otras calles del Servio están todas pavimentadas. Según el municipio, el problema no radica en su administración, sino en un problema del Servio o bienes nacionales, para expropiar un terreno que es privado y que es utilizado por los pobladores. En todo caso, se debe pagar por esos espacios que son especialmente, digamos, dependen del Servio en este caso y no específicamente de la municipalidad. Esto lo hemos conversado con los vecinos, me extraña que hagan este tipo de manifestaciones, las puertas del municipio están abiertas para poder organizarnos mejor en vez de estar gritando en ese lugar. De no mediar una pronta solución o mesa de trabajo a la brevedad, el próximo jueves repetirán esta movilización, pero esta vez con más fuerza y más pobladores en el sector.